Bienvenidos amigos de Youtube, aquí en Skylor, Sebaxi, estamos en un turnet. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión como ven en el titulo, venimos a ver el mapa de Francia, ok? En la nueva actualización, como están viendo aquí arriba, estamos en un turnet 3.27, se acaba de actualizar al mapa de Francia, o sea, es lo único nuevo que hay por así decirlo, ok? Así que bueno, vamos a ver mi reacción porque no he entrado, o sea, apenas vengo llegando a mi casa y me encuentro con esto, con el nuevo mapa este de Francia que yo había dejado, por cierto, en el apartado de comunidad, para que vieran el trailer. Y bueno, vamos a ver gente porque promete mucho, ya estoy viendo aquí que la torre Eiffel va a estar, o bueno, no sé si está bien pronunciada, torre Eiffel, sí creo que sí, bueno, lo que sea. Vamos a probarlo chicos, porque la verdad no tengo ni putísima idea cómo será este mapa, o sea, mirá ya de por sí la foto de carga, parece que va a haber una especie como de zona muerta, porque los árboles no tienen hojas, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo ahora de priori, ok? Ok, cargó, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro gente, a ver, a ver, a ver, a ver, Dios, ¿dónde carajo estoy? A ver, vamos a abrir el mapa, LOL, no me jodas, qué gigante, ¿y por qué hay como puntos rojos? LOL, es muy gigante el mapa de Francia, y estoy viendo puntos rojos que no tengo ni la más pálida idea de qué se tratará, ok? Me imagino que serán como los puntos en donde habrá, no sé, donde habrá zona muerta, o sea, va a haber radiación aquí, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, ok? Así que bueno, antes de seguir con el video, tengo que decirles que esto estará dividido en tres partes, este video va a ser muy cortito, por cierto, también. Estará dividido en las partes en las que voy a estar mirando algunas ciudades bastante buenas, las voy a grabar para que ustedes la vean. La parte número dos va a ser el reconocimiento de si hay nuevas cosas, por ejemplo, armas, zombies nuevos y esas cosas. Y luego la parte tres será la conclusión final del video. Por cierto, esto no es un análisis del mapa, simplemente estoy subiendo mi reacción, por así decirlo. El análisis verdadero del mapa vendrá en unos días, capaz que hasta haga un directo el fin de semana con el mapa de Francia para ir viendo todo eso. Así que bueno, transición y vamos a ir viendo entonces algunas ciudades, así que a priori me parezcan que están bastante buenas. Ok, primer lugar en el que me tepeo, gente, y me parece bastante importante venir hasta este lugar, me tepeo a París, ok? Estoy aquí en lo que viene siendo la capital, por así decirlo, del mapa de Francia. Y bueno, como podemos ver, el tema de las casas, lolazo, va muy pero que muy lag. Ok, tenemos una especie aquí como de algo así como de agua. Y acá tenemos la Torre Eiffel, o sea, tremendo, estaría hacerse una base en la Torre Eiffel. Dios mío, no sé si estará bien pronunciada la Torre Eiffel, pero bueno, yo lo voy a decir así. Ah, lol, y hay un lugar tipo Ranger acá. Ok, aquí se puede spawnear entonces el Rocket Launcher, por así decirlo. Qué genial que estaría eso, que tengas que subir hasta ahí arriba para conseguir un Rocket Launcher asegurado, o algo así. Eso estaría genial. Bueno, la Torre Eiffel, como logran ver, tiene una parte ahí para subir, pero no tiene escaleras, por lo que estoy viendo. Así que bueno, y al parecer hay como una pequeña zona Ranger ahí arriba, y eso está bastante bueno. Bueno, acá tenemos el tema de los bomberos. Se podría decir entonces que en París spawnean la máscara de gas. Lo digo por si hay alguna zona muerta que todavía no hayamos visto. Acá tenemos un polis, y podemos ver que los policías tienen un gorrito como triangular. Eso está bastante bueno. Así que nada, gente, creo que para ver un primer vistazo de París está bastante, bastante bueno. Vamos a ver otras ciudades. Ok, gente, me encuentro ahora en un lugar llamado Flamanville. Ok, es esto de aquí, lo que tiene en círculo rojo. Y confirmamos que donde está lo rojo viene a ser zona radioactiva, ok. Así que eso está bastante bueno para diferenciar dónde empieza la zona muerta y dónde no. Y el lugar en el que estoy es este de acá, como estoy diciendo, se llama Flamanville Power. Es algo así como una central nuclear. Y estamos viendo aquí un vehículo nuevo. Lo lazo con esto, un vehículo para raidear totalmente nuevo. Tiene una torreta incluso arriba. Espero que se pueda usar, esto lo vamos a ver ahora. Los zombies son así en esta parte de por acá, ok. Podemos confirmar que el zombie militar de Francia es de color negro, la indumentaria. Ahí con la banderita de Francia. Y el zombie gigante se ve de esta manera. También bastante, bastante bueno. Vamos a ver qué pasa con este zombie. Lo vamos a matar. A ver si podemos. Lo matamos, lo matamos y LOL. Me dio un C4, un Demolition Charge. También me dio un High Caliber Militar Emmonation. Bueno, buen loot da este zombie, la verdad, eh. No, esto está tremendo, gente. No pensé que daban tanto loot los zombies de por aquí, pero al parecer sí, eh. Si te encontrás una máscara de gas y venís entonces a Flamanville Power, podés conseguir bastantes cosas. Todo lo de Francia es como apagado, con un color como grisáceo. Me hace acordar mucho al mapa de Irlanda. Ok, tenemos este auto. Y a ver esto si sirve para radear. El Stomper. Sí, sirve para radear, gente. Ok. No, tremendo. Vamos a ver el tema de las balas. No, tienen balas nuevas. Ok, ok. Tienen balas nuevas, gente. Confirmamos balas nuevas de este vehículo. Vamos a matar a este zombie. Vamos a verlo bien a esto. Se llama... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? Autocañón AP Cells. Tremendo. Es como la típica cinta esa de balas que le colocan a los vehículos de guerra. Eso está realmente increíble, ok. Ok, gente. Me acabo de encontrar con un avión que se encuentra todo destruido completamente. Esto me hace acordar a la escena de The Forest, el juego en el que vos empezás y encontrás todo hecho mierda del avión con todas las maletas tiradas. También es un pequeño guiño quizás a ese juego. El típico lobby también parece del pub cuando antes de empezar la partida te encontrás con el avión todo destruido. Y este guiño también de encontrar una balsa aquí bastante improvisada como de unos supervivientes. Eso está realmente muy pero que muy bueno. A ver si hay algún NPC por acá. A ver, no, no hay nada, ok. Es una isla abandonada en la que se pueden encontrar, como digo entonces, un avión ahí todo completamente destruido. Hay unas vallas aquí que eso está realmente muy bueno. Y este lugar puede ser genial para hacerse una base. Por cierto, el lugar se llama Genstey o algo así. Es esto de aquí arriba en donde estoy en este momento. Y eso está bastante bueno. ¡No! No puedo creer lo que acaban de meter en el juego. Este es el Palacio de Versalles. Tengo entendido, ok. O por la traducción creo que es el mismo. A ver, se llama Chatiu de Versalles. Sí, es esto creo gente. Creo que es lo mismo que mi cerebro está pensando en este momento. Y no me lo puedo creer que hayan metido esto en el mapa. Ok, tenemos aquí un cartel que dice supplies y refugio. O sea, se puede encontrar como diciendo que el cartel vengan aquí, hay refugio. Realmente genial porque tenemos una zona militar. Un muy buen lugar para venir a agarrar loot. Y también tenemos aquí toda esta mansión que por el fondo, o sea, miren esto por favor gente. Por el fondo tiene lo que es la pantalla de carga que vimos ahí al principio del video. Es como un patio que tiene y está realmente muy porque muy bonito este lugar. La verdad, me encantan las estructuras que han hecho en el mapa. Una cosa de locos, la verdad. Bueno gente, una pequeña cosa que tenía que decirles es que estoy viendo que los vehículos se están como repitiendo a los que ya conocemos. Pero les agregan como el color ese típico grisáceo, ok. Así que creo que no van a haber vehículos bastante nuevos. Solamente el que vimos ahí en la base militar. Y capaz que alguno más. Esto lo voy a traer en un video futuro, así que tranquilo gente. Y estoy viendo aquí que hay un jet. La verdad eso está bastante bueno. Por cierto, este jet sí se puede agarrar. No es una decoración del mapa. Lo podés venir acá a conseguir. Y este lugar se encuentra aquí. Se llama Verdun Airport. O Air Base, perdón. Es que no sé leer porque justo está la flechita ahí arriba. Pero es Verdun Air Base, ok. Así que en esta parte de acá arriba se pueden encontrar un jet. Bastante bueno. Ok gente, y en la última localización que vamos a venir en el video se llama Marseil. O algo así. Es la otra parte de esta roja que tenemos aquí. De zona muerta. Por cierto, también me va un poco fatal el tema de los FPS aquí. Así que yo recomiendo que ustedes si van a jugar en este mapa. Tengan todo en bajo. Porque si no, no van a poder jugar. ¡Lol! Un arma nueva gente. Un arma nueva. La Fusilate. Ok. Es rarísimo esto. Es como la Fusilout. Pero en versión francesa. La Fusilate. Qué genial que está loco. Mirá esta arma, por Dios. Es un arma nueva, como estamos viendo por ahí. Realmente pensé que no habrían armas, o sea, tantas armas nuevas. Pero me estoy dando cuenta de que sí. De que sí hay cosas nuevas, eh. No, 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 no. Dime que esto no es verdad. A ver. No, se puede hacer un farmeo. Estoy viéndolo ya. Se puede hacer un farmeo de filtros sin tener que salirte de acá. ¿Por qué? Porque existe un fire dentro de la zona muerta. O sea, hay zombies que respawnean de tipo bomberos en la zona muerta. Increíble. O sea, Lolazo. Te podés quedar farmeando acá de todo. Porque incluso si necesitas vacunas, también tenés una zona de vacunas. Más allí, que lo vi por cierto. Y tenés también para conseguir comida. O sea, es una puta ciudad. Pero en un lugar, digamos, de zona muerta. Este lugar está realmente muy bueno si tenés mucha suerte y muchos filtros. Y muchos amigos también que te hagan TP o cosas así. Recomiendo mucho venir acá, gente. Porque acá sí que se pueden chetar como nunca antes lo han visto en un servidor de un turnet, eh. Ya me la estoy viendo venir, gente. En los futuros raideos que hagan este servidor. No. Mochila gris. En serio. Alice Pack versión francesa. ¡Lol! ¡Qué genial que está esto, por Dios! Tremendo, tremendo, tremendo. Me está gustando. Me está gustando todo lo que estoy viendo, eh. Trankis, porque repito. Voy a hacer un video mañana seguramente con todo lo que tenga que ver con Francia. Y me he encontrado con que hay una versión del lancer, pero del mapa de Francia. Y es esto que estamos viendo aquí, gente. Tremendo. Es un lancer, pero francés. Y eso está realmente muy bueno. Vamos a ver si la bala la dispara totalmente igual. Ahí está, perfecto. Logramos ver que sí la dispara igual. Y eso está muy bueno. También estoy viendo que hay algo así como Tren Gun, dice. Así que hay, al parecer, un tren que lanza una especie como de bala o algo así. Esto es lo que pasa que yo lo tengo que investigar. Y solamente estoy subiendo mi reacción. Ahí está. Lo tengo ahí, gente. Y es esto de aquí. Miren. Ok, está bug el ítem porque esto va en un tren. Así que, bueno, debe haber seguramente por ahí, en algún lugar de Francia, un tren que dispare estas balas. Y, por cierto, decirles que estas balas deben de reidear porque estoy viendo que ahí abajo dice Dragon Fang Box. Así que esto está realmente increíble. Increíble, porque si yo ahora le hago así, puedo ver claramente el Dragon Fang Box. O sea, tremendo. Va a haber un tren reideador y todavía que lleva balas de Dragon Fang. Y estoy viendo aquí algo que se llama Focus Prototype. Con el ID de 3116. ¡No! ¡Tremendo! ¡No! ¡Se fueron al carajo, loco! ¿Qué es esto? ¿Pero qué carajo es esto? Y no me digas que es como la Shadow Staker. Chambering in Energy Cells. ¡Lolazo con esto, gente! ¡Se fueron al remil carajo con esta arma! ¡No! Esto lo tengo que probar con un enemigo, por favor. Ok, con el ID de 3116 hay algo llamado Heavy Crossbow. Y es esto de acá, Heavy Crossbow. No entiendo, esto se comportará igual que un Crossbow normal, digo yo. Es como una ballesta. Ahí está. Al parecer, sí es como una ballesta. ¡No! Miren el sonido que hace. Está genial. Demora una eternidad en cargar, pero estoy viendo que está genial. Ok, miren esta arma, gente. Con un ID de 3111 tenemos esta arma llamada Karus. Es la típica torreta esa que lleva arriba del pool. Y está realmente genial. Es como el DP del pool. Está muy, pero que muy genial esto. Bueno, estoy diciendo todas las ID y luego yo tengo que hacer un video. Ok, prometo que ahora en la siguiente transición muestro lanzallamas, que es lo que seguramente todo el mundo esté aquí esperando. Lo vemos y luego vemos qué hacemos, ¿ok? Ok, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Flamethrower. Flamethrower con un ID de 3056. Give 3056. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Vamos a tirar esto. Lo agarramos. ¡No! ¡Mirá el diseño! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Lo tengo en mis manos, gente! Vamos a hacer Barra Day. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. 80 balas, dice que tiene. O bueno, una munición de 80, por así decirlo. Y no se le puede poner ningún attachment. Vamos a sacar esto, a ver qué es lo que lleva de recarga. Ok, lleva algo llamado Napalm Tank. Ok. Mirá, mirá, mirá. Están viniendo los zombies ahí. Bueno, lo voy a probar, gente, ¿eh? Espero que salga bonito. ¡Nol! ¡Nolazo! Tremendo. Tremendo, ¿qué fue eso? ¡No, qué genial que está! Pará, pará, pará. ¿Y qué pasa si yo me junto a una cantidad de zombies? Mirá toditos los zombies que estoy teniendo acá. A ver si todo el flamethrower los mata a todos. Es lo que quiero ver. A ver, una aglomeración de zombies. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, ¿qué pasa? ¡Nol! ¡No! ¡No quedó rastro de ninguno! ¡No quedó rastro de ninguno, gente! Tremendo lag tengo, por cierto. ¡No lo puedo creer a esto! ¡Mata todo lo que sea! ¡En un rango! No, esta es la mejor puta arma del mundo, gente. El flamethrower, mejor arma, mejor persona. Ok, transición. Y terminamos el video, porque no doy más del hype. Bueno, gente, para ir finalizando el video, me acaba de encantar todo lo que tiene que ver con el mapa de Francia. Se van a venir videos de aquí en más, con este mapa a Mansalva. Así que estén atentos al canal, porque se van a venir raideos. Se van a venir videos seguramente mañana, con todas las ideas de todas las armas, para que la vean en profundidad. Cuánto daño hacen, inclusive. Todo eso lo van a ver mañana en el canal. Así que nada, simplemente eso. Espero que te haya gustado el video, tanto como a mí haberlo hecho y reaccionar a él. Y nada, gente. Como he dicho entonces, nos vemos y hasta la próxima. ¡Chau, chau! Mañana, gente. Ide de todas las armas, vehículos y todo lo que exista nuevo en este mapa de Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!